Nada más dejé de verte nueve meses y ya estás embarazado No, no se crean, yo no le hago eso Ya mi vida ha cambiado Vuelta, vuelta No se crean, yo no le hago eso Aparte yo no puedo ser gay Porque los gays tienen carro, dinero, casa Y yo no tengo nada de eso, va a empezar Entonces tú qué eres Yo soy un cotillo Y me gusta el sombrerillo El morenillo Ay, me lo van a largar Para qué me haces llorar Que no ves cómo te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos De valor Ni nunca Son novios Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Para no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Ay, no se enreda Arriba, jóvenes Oye, vas a Jotarías ¿Qué van a decir de nosotros? De ti, de ti Que si eres Ay ¿Vas a acertar? Que si eres No, no, no Si eres Arriba, Zacatecas Arriba, compadre Arriba, compadre Arriba de qué Ay, me asustaste No, no, no Como hombre, como hombre Macho, macho Como hombre, como hombre Te pareces santo a mí Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No le muevas Te pareces santo a mí Que no puedes engañar Tú ya no me gustas Coqueta No me puedes resistir A tanta belleza Nada ganas Con mentir Chayo Mejor dime La verdad Al fin yo sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien con quién lo haces Tú también crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Amorcillo De que también te vas a ir con él Está bien Está guapo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves Otra vez Te doy un beso ¿Se lo doy? Sí ¿Nos lo damos? Tú también crees que yo no me daba cuenta Güerito hermoso Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con mi amor Van a ser trillizos Y yo sé Y yo sé Yo sé de otro Jotillo que te quiere Y que se enamoró de ti No se había sentido tan rico Abusado, mi padre Cuando pone el ojo, pone la bala Ya lo vi ¿Puede ser la señora? No puede ser Ahora entiendo por qué tiene siete hijos Voy a tener botellitas Voy a tener agua Vale Hasta lo dejó mojado Digo rojo Digo morada No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Se volvió en el agua Y le dice que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Si me dolió ¿Me sobas? Solo, solo con par Ya me había emocionado Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Ahí quedó, muchas gracias Es puro show No se lo vayan a creer Sí, sí, sí La muchacha vino La señora vino hasta grabar hasta acá Y dice ¿Dónde voy a grabar este jotillo? Así es, sí es Te voy a grabar este jotillo No, pero es puro show Aparte, yo tengo chava Sí Que le den a San Calpollo Tengo chava Tengo chava Bueno, se llama Salvador Peligucha ¿Verdad que sí, chava? Muchas gracias Nos despedimos, María Chia Así es, México Hasta la próxima Quédalo pasando bonito Que venga la próxima